La senadora de la República, Luisa María Calderón, aseguró que la alerta de género en Michoacán no registra avances debido a que este año no fueron destinados recursos para tal fin, además de que no cuenta con la participación directa de los hombres. Dejó en claro que en poco se podrá avanzar en el combate a la violencia contra la mujer en Michoacán si únicamente se decreta, pero no está acompañada de una estrategia que abarque a todos los sectores en el Estado. La hermana del expresidente de la República demandó una estrategia incluyente con la participación directa de los hombres que son, al final de cuentas, aseguró los victimarios con una responsabilidad bipartita que permita mecanismos eficientes en el combate a la violencia. Reveló que este 2017 la Secretaría de Gobernación Federal no etiquetó recursos para la alerta de género en el Estado, lo cual permitirá que no registre grandes avances.